Por supuesto que yo, como ciudadano común, no estoy para nada de acuerdo con los delincuentes. No, no estoy de acuerdo. Pero me interesa hablar de lo que no se habla. Y como no se habla de los efectos beneficiosos de la delincuencia, a mí me parece interesante señalarlo, pero no para que alguien diga, ah, está buena. No, no está buena la delincuencia. Pero tiene efectos secundarios que pueden ser beneficiosos. Por ejemplo, la perversidad, la malignidad, la malicia de muchas personas muy inteligentes, conocedoras, no sé, de leyes, por ejemplo. Pero personas que, así sobresalientes en todos los estudios, son personas que pueden recurrir a la transgresión a la ley, aprovechando los huecos legales, las vulnerabilidades de los sistemas. Entonces, ¿eso qué termina siendo? Bueno, habrá un primer dolo, un primer robo, un primer, no sé, una primera transgresión grave. Pero gracias a eso se genera un perfeccionamiento del sistema jurídico que es el objetivo principal. Si no hubiese sido por este genio de la maldad que descubría, señalaba y demostraba donde estaban los puntos débiles, no se hubiesen fortalecido los sistemas jurídicos. Todos, digamos, los sistemas hoy en día tienen, de alguna manera, una base de datos común, se nutren mutuamente, precisamente por la cantidad de estafas que han habido, la cantidad enorme de delitos incontrolados. Porque, claro, lo que hacen las leyes, de alguna manera, es decir, bueno, esto no se puede hacer. Quien lo haga tendrá tal pena. Y ahí se establece un precio, como quien va a una vidriera, ve un objeto que le gusta, y digo, ¿cuánto cuesta? Ay, no lo puedo pagar. Es exactamente lo mismo. La legislación penal, lo que hace, es una lista de precios, que nos dice, bueno, mira, hacer tal cosa sale tanto, hacer tal otra sale tanto. Generalmente expresada en años de cárcel. Entonces, nosotros vamos y vemos ahí, bueno, a ver qué es lo que podemos hacer. Y bueno, si está todo fuera de nuestra billetera, en nuestra capacidad de irnos sin pagar, entonces vamos a ser ciudadanos honorables. Porque somos tan pobres en esa moneda de pago, en la audacia, en la inteligencia, en la temeridad, en la velocidad, en lo que sea. Es un restaurante en el que no podemos concurrir. Los que estamos afuera de ese restaurante, somos los honestos. Ahora, parecería ser que es un mérito ser honesto. Es parte del precio, precisamente porque parte de lo que tienen que pagar las personas que van a ese restaurante, donde los precios son carísimos, tantos años de cárcel, tantas horas procesados, tantos costos por conceptos de abogados, defensores, cosas por el estilo. También está la vergüenza social, el abandono, la soledad. Parte del precio es ese. Dime con quién andas y te diré quién eres. Nos organizamos de tal manera para evitar las transgresiones o las normas de convivencia, imprescindibles prácticamente a todo el mundo. Como para tratar de castigar también, no solamente con los años de cárcel, sino también con las multas, con las expropiaciones, con la pérdida de libertad y de derechos como ciudadano, y también con el repudio. O sea, que una persona pase a estar señalada como una persona indeseable, un delincuente, despreciable, etcétera, etcétera, es parte del costo que tienen que pagar quienes consumen en ese restaurante tan selecto que muy poco pueden pagar la consumición que van a hacer. Esto es la transgresión a las normas. Se lo planteo en términos de consumición, porque, bueno, puede ser que de esa manera sea una metáfora poco frecuente. No, yo nunca he sentido que nadie lo vea así. Puede ser que sea una forma innovadora de que nosotros acomodemos las ideas referidas a la delincuencia y nuestra relación con ella en otro lugar del placar, que puede llegar a ser más útil para algún propósito. Los hackers, por ejemplo, ¿no? Esas personas que hacen delitos aprovechando las vulnerabilidades de los sistemas informáticos, le han dado una fuerza enorme a la informática. La han alimentado, le han dado muchísima energía, que la estamos viendo. Ya de por sí es muy valiosa la idea informática, pero se ha ido perfeccionando, como para que cada vez esté mejor instalado. Por ejemplo, en los sistemas financieros, en las tarjetas de crédito, en los bancos. Pero, gracias a los hackers, en las guerras, el afán de ganar, sea como sea, ha dado lugar a una cantidad de inventos que, de no haber existido esa tragedia espantosa, no hubiesen existido motivos energizantes de esas mentes que, en ese caso, nosotros las consideramos de buenas personas porque están tratando de ponerse al servicio de la patria en contra del pueblo agresor. Claro, hoy en día nosotros lo vemos desde la óptica subjetiva, de decir, defendieron a mi patria, yo lo voy a hacer un monumento al hacker o al inventor de ese explosivo o de ese, digamos, de ese misil. Digo, hay gente que hace misiles antipersonas o minas antipersonas que van a terminar mutilando y matando seres iguales a nosotros, que son héroes nacionales. ¿Por qué? Bueno, porque encontraron cosas que realmente nos hicieron bien coyunturalmente a nosotros, en términos bien egoístas. Nos sirve a nosotros y ya está. Todas las cosas que se inventan para combatir las plagas son pésimas para las plagas, pero a nosotros nos gusta, nos sirve, aplaudimos los agrotóxicos que logran un abaratamiento de los alimentos vegetales. Pero resulta que para las plagas, que les complica el ecosistema, donde venían a comer abundante trigo y maíz, no sé, las cosas que comen las plagas, para ellos está mal. Entonces, según el punto de vista, nosotros podemos decir, bueno, sí, está bien, la delincuencia no. Yo no participo de ese restaurante, no, yo ahí no voy a comer. No puedo. Pero, ojo, tampoco voy a decir, ah, todos los que salgan de ahí, a mí me hicieron daño, lo que sea. Sí, no, porque a mí me podrán infestar la máquina con un virus, pero hay que ver qué cantidad de fortalezas le han agregado a los sistemas informáticos que eran vulnerables por ineficiente desarrollo. Es lo mismo que el ser humano. Tenemos una cantidad enorme de competencias, porque nos hemos enfermado miles de veces a lo largo de millones de años, y adaptativamente se fue formando nuestro sistema inmunógeno, perfeccionándose más y más y más. Nunca del todo, porque la muerte también es necesaria, pero reconocemos que la longevidad, entre otras cosas, ha sido porque está instalada ahora, digamos, porque la cantidad de veces que nos hemos enfermado y cómo esos agentes agresores nuestros nos terminaron dando fuerza. Entonces, puede ser interesante no participar, pero intelectualmente tener una cabeza abierta y decir, no, eso está mal. Bueno, tener un poquitito, evaluarlo con un poco más de ponderación, no seas tan necio de embestir, porque así razonan los carneros o los toros o los animales que embisten. Yo qué sé, me parece que estamos capacitados para algo un poco mejor, no tan tonto así, de llevarse las cosas por delante y aplastarlas, simplemente porque nos parece que están mal. Bueno, sí, están mal, pero también tienen efectos beneficiosos.